Sin embargo, aún ante el complicado entorno, no podemos dejar de lado lo que pasa en lo estrictamente local. Recién se ha cumplido el tercer año del periodo del gobernador. Y en este tercer año, no cabe duda, la pandemia le ha servido como una enorme nube para ocultar la falta de logros de su gobierno y para justificar la escasa, casi nula, obra pública en Coahuila. En Coahuila no hay obra porque Coahuila está en quiebra técnica. A tres años de distancia de su toma de protesta, hoy sigue siendo cierto que usted le debe la silla y se encuentra ahí sentado gracias a los hermanos Moreira. Usted está ahí sentado gracias a quienes impunemente saquearon a Coahuila hasta la saciedad. Es hora de que pase a los hechos. Le quedan tres años para demostrar que usted no es un simple gerente y alcahuete de los intereses de los hermanos Moreira, que es el verdadero gobernador del Estado. Gracias.